Buenas tardes compañeros, les saluda Juan Pinzón y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa La Voz de Santa Mónica. Aprovecho de saludar a mi compañero Gabriel Cuenca. ¿Cómo estás Gabriel? Hola Juan, muchas gracias y vaya ese saludo para todos nuestros compañeros que a esta hora nos están escuchando, a las autoridades de nuestro colegio Santa Mónica y a todos quienes trabajan y hacen posible este programa. Tenemos muchas sorpresas el día de hoy en este programa que se transmite en el marco de nuestro aniversario en vivo para todo el establecimiento. ¿Con qué vamos a partir Gabu? Vamos a iniciar nuestro programa enviando saludos a quienes nos escuchan, a nuestros compañeros del periodismo escolar quienes hemos trabajado para sacar adelante este programa. A la tía Adriana y tía Mónica, al profesor Sebastián y a todos los profesores que nos educan día a día. Me sumo a tus saludos Gabriel con motivo de nuestro aniversario 36. Ya estaremos informando sobre las actividades que se preparan. Seguimos en la voz de Santa Mónica en nuestro mes aniversario que ha pasado en el deporte nacional e internacional. Vamos a conocerlo con nuestro periodista Vincent Escalona y Franco Cortés. Gracias compañero, me encuentro junto a Vincent Escalona y vamos a pasar a revisar lo más importante del deporte nacional e internacional. Hola compañeros, le habla Vincent Escalona para conocer lo más relevante del deporte mundial. La derrota de Universidad de Chile ante Salud de Quillota. En el popular torneo de apertura de Chile jugó Universidad de Chile ante Salud de Quillota. En el sintético de Lucio Fariño. Cayó la U2-0 con golazo de Ronald González y tiro libre de Braulio Leal. Mundial de Atletismo Londres 2017. En la última carrera de BOL, la especialidad de los 100 metros planos donde el país ganador fue Indaterra. Cuesta por una lesión muscular obligándolo a dejar el atletismo. Gracias compañeros por su excelente reporte deportivo. Seguimos en la voz del Santa Mónica. Juan José. Gracias Gabriel. Estamos festejando el aniversario de nuestro establecimiento en este mes de agosto. Pero hay otros hechos que se conmemoran en este mes que vamos a pasar a revisar en nuestra nueva sección efeméride con nuestros periodistas Italia Franchini y Constanza Valdés. Adelante chicas. Hola compañeros. En esta nueva sección conoceremos lo más relevante que ocurrió en un mes como este a lo largo de nuestra historia. Ahora vamos con un poco más de información sobre lo más importante ocurrido en este mes, pero no solo de este año, sino que tiempos anteriores. 20 de agosto de 1778, nace Bernardo Higge Enrique Hermes. El 19 de agosto de 1922, primera transmisión radial en Chile. 6 y 9 de agosto de 1945, se lanzan las bombas atómicas sobre Hiroshima, Nagasaki. El 18 de agosto muere el padre Hurtado. Y también este mes de agosto es el aniversario de nuestro colegio en el cual hay alianzas con muchos juegos. Gracias a nuestros periodistas y buenos quizás. La efeméride más importante de este mes sea la del aniversario del Centro Educacional Santa Mónica. Así es Gabriel, y es por eso que estamos transmitiendo en vivo para todo el colegio en nuestro mes aniversario. Y ahora pasaremos a nuestra sección recomiendo, donde nuestras periodistas nos recomendarán lo mayor en películas, series, dibujos, animados y libros. Adelante compañeros. Soy Rocío Galas de Sextoa y voy a recomendar un libro. Este libro se llama Donde los árboles cantan. Trata sobre una chica que pertenece a la realeza y que es de Nortia. Y llegan los bárbaros a atacar y entonces ella tiene que huir de su castillo y se adentra en el bosque. Y entonces vive una serie de aventuras. Hola, soy Valentina Meneses del Sextoa y yo recomiendo películas. Esta vez quiero recomendar la película Alicia en el País de las Maravillas. Que trata sobre una chica que tiene aproximadamente entre 10, 11 y 12 años que cae por un agujero y ese agujero la manda a un país extraño con personajes locos y graciosos. Sigamos con la voz de Santa Mónica y nos vamos con nuestra sección favorita y de todos ustedes. Nuestro ranking musical con Sofía Peso y Sebastián Saldías. Adelante muchachos. Yo soy Sebastián Saldías. Yo soy Sofía Peso. Vamos con el ranking. Gracias Sebastián. Saludos a todos los que nos escuchan y nos vamos rápidamente con el número 4. Es Maluma y la canción Feliz a los Cuatro. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato En el número 3 se encuentra J Balvin y la canción Mi Gente Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Y en el número 1 Enrique Iglesias y Súbeme la radio Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Recuerda que puedes votar por tu tema favorito en nuestro Facebook Periodismo Escolar Santa Mónica O en nuestras transmisiones diarias Así está nuestro ranking por esta semana Adelante estudios Muchas gracias compañeros Ya saben Quieren votar por su tema favorito Lo pueden hacer en nuestro Facebook O durante nuestras emisiones diarias Seguimos en nuestro programa en vivo para todo el colegio En nuestro mes aniversario Y vamos a finalizar nuestra entrega de hoy Con una invitada especial No, muy especial Una de las fundadoras de nuestro colegio Hoy nuestra directora Saludamos con un aplauso a la tía Mónica Zúñiga ¿Cómo está? Hola Juan José Bien Muy bien En una fecha muy especial para nosotros Cumplimos 36 años Así que estamos contentos y felices De haber llegado a esta edad 36 años de funcionamiento de nuestro establecimiento Gracias por acompañarnos directora Y vamos a partir esta entrevista Preguntándole por lo que nos tiene Hoy transmitiendo en vivo para todo el colegio Nuestro mes aniversario ¿Cuál es su sensación en este nuevo aniversario del Santa Mónica? Bueno, siempre en esta fecha Hay una sensación distinta Una sensación de ver logros De ver que nuestro esfuerzo Y nuestro empeño y deseo De que esto creciera Se ha hecho realidad Y a la vez de recordar momentos Que fueron especiales Así que se da una sensación distinta Una sensación quizás de entrepena, alegría Son varias cosas juntas Esa fue una muy hermosa pregunta Respuesta, tía Gracias La siguiente pregunta ¿Qué recuerdos se han marcado a fuego De este mes De tres décadas de historia De nuestra escuela? ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? Recuerdos de nuestros exalumnos Recuerdos de alumnos que pasaron y que dejaron huella Siempre nuestros alumnos dejan huella Huellas que son imborrables en algunos minutos Y huellas a la vez que nos hacen sentir alegría Y satisfacción De tantos años De tantos años de entrega A esta comuna de San Joaquín Que junto a nosotros Ha crecido también la comuna Ha crecido nuestro grupo de alumnos Nuestro grupo de apoderados En realidad se observa Un gran auge De matrícula Últimamente Y eso nos hace sentirnos contentos Y satisfechos Con la labor que hemos Desarrollado durante este tiempo Bueno profesora Espero que esos recuerdos nunca se olviden Y que sigan llegando alumnos acá Y que también dejen huella Igual que lo han hecho los demás Siguiente pregunta ¿Existe alguna historia de un alumno O alguien que haya pasado por el colegio? Bueno, historias Hay muchas Y generalmente Más que nada de orgullo De ver que Que hemos logrado De ver que se ha Conseguido Salir Quizás De problemas Familiares De problemas De desgano De problemas Quizás Que se han presentado En algún minuto Que nos ha permitido Tratar de dejar Algún granito En ellos Como para poder Sacar adelante Y conseguir Logros Buenos Buenos Bueno Creo que todas esas personas Deben estar muy orgullosos De usted Y de este colegio Bueno Conozcamos un poco Sobre su historia de vida ¿Hay alguna anécdota Vivida en su niñez Con la tía Adriana? Sí Siempre hay anécdotas Desde pequeña Siempre quisimos ser profesoras Y jugábamos Ambas Que éramos las profesoras Y la otra era la alumna Y posterior ya En la enseñanza básica Íbamos a colaborar Con la profesora De nuestras hermanas Y generalmente Nos adelantábamos Al ingreso Y no sé cómo Conseguíamos Entrar a la sala Revisar cuadernos Colaborar a la profesora Y hasta que nos decían Ya es momento Que se vayan Y llegó un momento Que las alumnas O los alumnos Del colegio Nos iban a buscar A la casa Para que fuéramos A hacerles clases Mientras la profesora Llegaba al aula Eso se repitió Y se repitió En varias ocasiones Hasta que ya Nos dimos cuenta Que no era nuestro trabajo Ir a un colegio A colaborar Pero eso Lo hicimos Durante varios Varias semanas Pues está bien Usted jugaba Y con la tía Adriana A profesores Y mire hasta donde ha llegado Ahora Nos enteramos Que en su infancia Fue una niña Muy dedicada Al estudio Cuéntenos ¿Dónde cursó Su enseñanza Y cuál era su método Para ser tan aplicada? Bueno En los años Que yo viví Mi niñez Eran años muy distintos A los de La niñez de hoy día En esos años Los padres Eran muy exigentes En esos años Los padres Siempre Inculcaban Y a nosotros Especialmente Se nos inculcó Que había que llegar A la universidad No había otro Que llegar A la universidad Y por supuesto Tener un título Profesional Y como nosotros Siempre quisimos Ser profesoras Teníamos claro Que había que esforzarse Que había que ser Buena alumna Que había que estudiar Que había que dedicarle Muchas horas al estudio Para poder llegar A la universidad Recordemos Que en esos años No existían Las universidades Pagadas Las universidades Eran gratuitas Por lo tanto Quienes ingresaban Eran los mejores alumnos Y nuestra meta Era esa Llegar a la universidad Sacar un buen puntaje Y por supuesto No defraudar A nuestros padres Esa era una meta Que estuvo siempre Bueno Pero Por lo que yo veo No creo que Sus padres Creo que sus padres Estén muy orgullosos De ustedes Bueno Ya la siguiente pregunta ¿Cómo es la relación Con sus padres? Muy buena Ellos En este minuto Tienen 92 años Ambos Nosotros vamos A ver A verlos Día por medio Ellos viven Bastante Lejos del colegio Y bastante lejos De nuestras casas Así que viajamos Así que viajamos Luego de salir De nuestro trabajo A verlos Hasta tarde Noche Dejándolos bien Atendidos Ya Durmiendo Por lo tanto Nuestra preocupación Es constante Nuestra visita Es siempre Y llamándolos Por teléfono Día a día Porque Son los que Nuestros padres Los tenemos Vivos Gracias a Dios Y debemos Velar Y cuidarlos Es cierto Y ojalá Que sus padres Cumplan Muchos años más Y que los sigan Cuidando Y los sigan Queriendo Bueno Estudió Pedagogía Pedagogía En la Universidad De Chile Y sobre ese tema Quisiera hacerle Dos preguntas ¿Qué le inspiró A ser profesora Y qué recuerdos Guarda de su paso Por la universidad? Bueno En esos años Los jóvenes Entrábamos A la universidad Con una única meta Que era estudiar Y que era Conseguir A la brevedad El título profesional Mis recuerdos Fueron siempre Y son Todavía muy gratos La época De la universidad Es una etapa Muy distinta A la de la enseñanza Media La universidad Es una etapa Donde uno Elige Donde uno Va libremente Ahí no hay Control Ni tantas Exigencias Como en la enseñanza Media Por lo tanto Uno es responsable De su propio Rendimiento No hay un Apoderado Que controle No hay un Profesor Que esté Vigilando Ni que esté Recordando La obligación De las notas Uno Como persona Ya adulta Sabe Cómo debe Funcionar Su etapa Universitaria Uno como adulta Sabe que Su meta Es titularse Para poder Trabajar Por lo tanto Es una etapa Muy bonita Muy distinta A la época Del colegio De enseñanza Básica De enseñanza Médica Ojalá Ustedes Logren Llegar a la universidad Y comprueben Lo que yo estoy Diciendo Muchas gracias Eso espero Yo también Bueno Yo quiero Hacerles Una Dos Preguntas Más Si le Gustaba Su profesión Y que hubiera Sido Sin haber Sido Profesora Bueno Esa pregunta Es bastante Clara Creo que No habría sido Otra cosa Jamás Puse en duda El ser Profesora Quizás La asignatura Habría variado Pero no La pedagogía Jamás Estuvo En cuestionamiento El estudiar Otra cosa Siempre Estuvo Claro Que Quería Ser Profesora Bueno Eso es algo Muy bueno Ya que Ha llegado Muy lejos El colegio También Su hermana Sus empleados Y todo eso Y como nació La idea De crear El colegio Esta idea De colegio Nunca Estuvo En nuestra mente Ni de la tía Adriana Ni Por mi parte Esta idea Nace De mi papá Para él Fue Un Una pena Que nosotros Fuéramos Profesoras Él nunca Quiso Que fuéramos Profesoras Él quería Que estudiáramos Otra carrera Donde se ganara Más Donde Hubiera Menos Sacrificios Donde Uno Terminara Ojalá El trabajo En la oficina Y no tener Que llevar Trabajo A casa Pero Nuestra Nuestros sueños Eran siempre Ser profesoras No había Otra idea Por lo tanto Él siempre Tuvo en mente El que había Que instalar Un colegio Para poder Tener Una vida Mejor Que había Que tener Un colegio Para poder Desarrollarse Mejor Y quizás En eso Si se equivocó Tener Menos Trabajo En eso Si que se Equivocó Muchísimo Pero Esto fue Una idea De él Y nosotras Que éramos Muy jóvenes En esa época Cuando egresamos De la universidad No podíamos Defraudarlo Y teníamos Que obedecer Más aún En esos años En que había Obediencia Absoluta A los padres Pienso lo mismo Que usted Tía Bueno Una de las personas Que lleva Más tiempo En el colegio Es la tía Claudia Recuerda Cómo fue Su llegada Bueno La tía Claudia Llegó Hace muchos Años Como técnico En Párvulo Ella Llegó A trabajar Como ayudante De una De las Tías Educadoras Y Trabajó En esta Función Durante Muchos Años Hasta que En algún Minuto Se le Presentó Esta posibilidad Nosotros Sentamos A ella Ella Lo aceptó Y ha funcionado Perfecto Ella Sabe muy bien El manejo De su trabajo Lo hace Con mucha Dedicación Ha aprendido Mucho Así que Esa es la razón Por la cual Está con nosotros Y es una persona De confianza De la dirección Como para Y continúen Esta labor Importante Que ella Desarrolla Si es cierto La tía Claudia Ha aprendido Muchos De ustedes Seguramente Y hace bien Su trabajo Por lo que He notado De ella Ahora Conversando Con la tía Ana Nos contó De un viaje A San Antonio Que hicieron Que recuerdos Tienen Que recuerdos Que anécdotas Recuerda De aquel viaje Bueno Bueno En esa ocasión Fuimos Todos los profesores A San Antonio Estuvimos Durante Varias horas En el congreso Luego Esto fue Por un día El maestro Luego Fuimos A San Antonio Paseamos En barco Comimos Rico Nos reímos Mucho Disfrutamos El día Completo Eso fue Un trabajo Ya planificado Con anticipación Y que nos permitió Pasar un día Distinto Junto a todos Los profesores Una ocasión Para conocernos En otro contexto Así que Fue bastante Grato Entretenido Disfrutamos Todo el día Bueno Se nota Que Esos recuerdos Si son felices Para ustedes Y a todos Los profesores Que fueron La siguiente Pregunta es En sus 38 Años Como profesora Y directora Que es lo más Que le Que es lo que más Les gusta De la escuela Y de enseñar Que es lo que más Me gusta De la escuela Ustedes Los niños Yo creo que El momento O los momentos Que más disfruta Uno como profesora Es en la sala El enseñar El estar en contacto Con ustedes El poder compartir Otro tipo de cosas El conocerlos más El interiorizarse De cada una De las actividades De lo que conversamos Yo creo que ese Es el momento Más grato El estar en la oficina Es un peso mayor Es otro tipo De trabajo Es un trabajo Que te exige Más dedicación Eso no quiere decir Que con ustedes No tenga dedicación Pero si es un trabajo Distinto Más cercano Más cordial Más Más De otras Más Distinto Un trabajo De cariño Un trabajo De amor Un trabajo De entrega Eso Es lo que les puedo contestar Con respecto a esa pregunta Bueno Si es verdad Que he notado Que en ciertas ocasiones O con ciertos cursos O con ciertos alumnos Si es verdad Que usted se nota Que Ha Ha estado mucho mejor Que estar Que en la oficina Pero bueno Ahora si Es la indisciplina Lo que más le disgusta Del colegio O hay alguna otra cosa Que no le guste Del colegio O de los niños Del colegio Bueno Ustedes son parte Del colegio Lo que no me gusta Del colegio Por supuesto El desgano Más que la indisciplina El desgano El que cueste Mucho motivarlos El hacerles entender Que nuestro objetivo Como profesores Aparte de Velar Por lo cognitivo Es velar Porque ustedes El día de mañana Sean personas De bien Personas correctas Personas honestas Entonces lo que Molesta Es el desgano El desinterés Y del colegio En general Lo que molesta De repente Son situaciones De algunos Apoderados Conflictivos Que hacen Que hacen Que el ambiente No sea El más Agradable En algunas Situaciones Felizmente No son muchos Pero si se da Algunos cuestionamientos Críticas Infundadas A veces O Mala forma De dirigirse Al personal En general No solamente A mi persona Sino que En general Trabajamos En el establecimiento Bueno Espero que Todas esas Personas Puedan Lograr Sus metas En el futuro Tal como Es usted Que logró Tener Su escuela Y ser director Bueno Por último Un mensaje Para todos Los alumnos Nuestros Nuestros Compañeros Con motivo Del aniversario Del colegio Bueno Un mensaje Para mis Alumnos En este Minuto Es Tratar De hacer Llegar A esas Cabecitas Que En primer lugar No olvidar Nunca Su enseñanza Básica Uno A esta edad No la Olvida No olvidar Estas etapas De juego De disfrutar La vida De pasar Pasarlo Bien Pero junto Con disfrutar Y pasarlo Bien Ser responsable Junto Con todo Esto Darse cuenta Que son momentos Que pasa La vida Que hay que disfrutarlo Pero a la vez Tenemos que entender Que tenemos que Ir creciendo Cada día Ir siendo Mejores Cada día Porque Se nos exige Mucho A futuro Sobre todo Ahora En esta época Donde hay Tanta competencia Se exige Ser mejores Para postular Ya sea Al colegio Posteriormente A la universidad Más lejano Aún A un trabajo Entonces Es importante Eso Disfrutar Cada etapa Como corresponde En forma sana Pero a la vez Ser responsable En nuestros actos Ser una persona De bien Mirar siempre En alto Mirar siempre De frente No es condenada Entonces La honestidad Es el valor Fundamental Bueno Es verdad Y ojalá Que todas Esas personas Logren sus metas Se enfoquen En sus estudios Y por supuesto Que disfruten Sus etapas Tanto de la niñez Hasta la adolescencia Que de ahí en adelante Ya será un poco Más complicado Pero aún así Podrán disfrutar De sus vidas Ahora Muchas gracias Directora Despedimos a la tía Mónica Zúñiga Y de paso Despedimos el programa De hoy Muchas gracias Por su sintonía Gracias a ustedes Por esta entrevista Muchas gracias Muchas gracias Y será hasta Una nueva entrega De La Voz De Santa Mónica Muchas gracias A ustedes Vamos a ver Amén Música 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 Música